Laura no está Laura se fue Laura se escapa de mi vida Y tú que si estás Preguntas por qué La amo a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo No consigo olvidar El peso de su cuerpo Laura no está Y eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Ese enfermizo Sabes que no quisiera Besarte a ti Pensando en ella Esta noche Inventaré una tregua Ya no quiero Pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate Quédate Y lléname en su espacio Quédate 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 Lógico Por más que yo Intente escaparme Ella está Unas horas Unas horas jugaré a quererte Pero cuando vuelva a amanecer Te perderás para siempre Y si te como a besos Sabrás lo mucho que me duele Este dolor No encontraré en tu abrazo El sabor De los besos que Laura Me robó Si me enredo en tu cuerpo Sabrás Que solo Laura es dueña De mi amor No encontraré en tu abrazo El sabor De los sueños que Laura Me robó Me robó Oh, ouch